último bloque de villamitre digital esto es villamitre y les habíamos comentado la semana pasada que se viene la tricofés la fiesta que bueno quedó postergada por la pandemia y que ahora los dirigentes del club optaron por hacerla ya este año cerrando lo que consideran ellos un año muy muy importante para el club más allá de lo que tiene que ver con todo lo que nos pasó todo lo que nos sucedió con el virus con lo que fue el coronavirus por eso nosotros queríamos dialogar con los organizadores con quienes están al frente de este evento que se va a desarrollar el 18 de diciembre y que ellos mismos nos confirmen que ya no hay más tarjetas pero bueno precisamente están ellos para que nos comenten cómo viene la fiesta y cómo se va a desarrollar la tricofés temporada 2021 en el cierre de este año bueno en realidad estamos en una mesa de café esta que queríamos tener y con gente de villamitre y como realmente nos gusta no gonzalo bueno estábamos hablando debatiendo un poco cuando fue la última tricofés porque se viene una la idea de ustedes era despedir el año de la mejor manera y estamos ahí en un debate si era en octubre en septiembre pero sabemos que fue en el 2019 y en esa época si en esa época así que bueno y ahora una nueva edición de la tricofés así que como bueno vieron los posteos por ahí ya el evento se cerró digamos que no hay más entradas nos respetamos los aforos así que no nos vamos a mover de eso sergio cuando se habló entre ustedes ahí que salió la conversación de armar nuevamente la tricofés uno nota y me imagino que a ustedes les pasó lo mismo no que la gente tiene necesidad de encontrarse de poder festejar de disfrutar un momento y sobre todo que cuando villamitre hace una fiesta de estas características la pasan muy bien si la verdad que nosotros pensamos que iba a haber mucha gente por la ansiedad de joda como estamos todos tanto tiempo encerrado y dijimos bueno vamos a hacerla vamos a arrancar temprano si metemos 200 personas barro no sabemos lo que vamos a meter porque estamos respetando todas las normas para cuidar nosotros y cuidar a los otros no pero la verdad que si la gente se enganchó toda va a quedar mucha gente afuera mucha más capaz que va a quedar afuera de la que va a entrar pero bueno la verdad que estamos contentos trabajan mucho y como decía recién sergio no han armado un grupo de trabajo importante pero muchos no saben porque realmente disfrutamos de la fiesta pero no se sabe todo lo que se hace antes y después no porque hay que estar consiguiendo desde el digamos los alimentos hasta en algunos casos los shows y después obviamente cuando termina la fiesta que no queda nadie hay que seguir trabajando porque hay que limpiar hay que ordenar es un trabajo realmente de locos pero bueno ustedes lo hacen con satisfacción claro mira la logística es bastante importante nos dividimos las tareas no es cierto uno están con el tema de la vajilla y bueno otros con lo que realmente se necesita cubrir gastos nos dividimos bien las tareas pero siempre sale bien y no esta no va a salir porque que no salga bien y bueno después nos vamos a ir enfocando de a poco porque cuando nos queramos acordar vamos a estar en la fiesta de los 100 años y bueno ahí vamos a tener que sumar más gente y bueno y haremos una reunión previa con toda la dirigencia y nos vamos a enfocar en eso que eso tenemos que tirar la casa por la ventana el menú cuál va a ser el mismo de siempre porque me parece que la gente que viene a la trigo fez quiere es esa cena que bueno nosotros estábamos en duda porque o sea hoy los costos se nos fueron todos por las nubes a todo el mundo lo sabe pero bueno dijimos la trigo fez asado así que bueno hicimos un esfuerzo y la gente va a tener que hacer un esfuerzo en el bolsillo pero bueno la idea es así vamos a hacer una ensalada rusa con matambre arrollado de entrada chorizo morcilla vacío y costillar el asador postre y después vamos a pedir a la gente buena que va a venir a la fiesta que colaboración porque queremos una mesa dulce la vamos a dar a los criollos a los villamites así que vamos a pedir colaboración una tortita dos o tres que pueda colaborar digamos una linda mesa dulce para compartir y después pizza también que bueno la idea que sea completita la fiesta y bueno después música toda la noche hasta que nos dejen así que bueno eso sería el menú quienes más están trabajando seguramente alguno va a quedar afuera pero bueno pero que no se enojen no no somos varios aparte a último momento se van a agregar más sabemos que se agrega más está la previa cabulera que esa es la la banda que armamos con galuchi y todas y toda la banda y después está gonzalo mariela lorena bueno después se montaron todo el último día y bueno pero somos varios somos varios por ahí me olvido alguno pero bueno somos somos los de siempre o sea no no lo que nos gusta este desafío bueno la verdad que les agradezco a los dos y también le tenemos que agradecer a juan a juana andrada que en este lugar en la ciudad acá se puede reunir y realmente generar y acá son las reuniones de caros de la trigo de la trigo fe son acá las reuniones viste por ahí somos 2 3 4 5 viste pero bueno por ahí a la tarde última hora se reúne más porque por otros motivos pero bueno está bueno está bueno el lugar está bueno identificado con nuestros colores y bueno y lugar villero gonzalo gonzalo fue perfecto estamos en el café no gonzalo fue uno de los primeros que visitó este lugar cuando inauguró así que también es muy recomendable si el primero porque habíamos quedado así con en su propietario dijimos yo voy a ser el primero de la mañana y bueno y así fue la verdad que vengo casi todos los días drago 1800 frente a la terminal aquí se pueden encontrar con toda su gente con la gente villamitra gracias chicos no por nada gracias a ustedes y bueno nos veremos en la trigo fe y de esta manera pasaban los protagonistas con todo lo que va a suceder con este importante evento para el club villamitre nosotros nos despedimos les recordamos que mañana a partir de las 11 va a haber una nueva remisión como así también el jueves pero las 18 horas también otra otro programa de villamitre digital lo que tiene que ver con la remisión de lo que ha sucedido este fin de semana todo este material ustedes lo van a poder encontrar en nuestras redes sociales pero por supuesto en nuestro portal villamitredigital.com ahí van a encontrar todo esto que nosotros realizamos en este programa será hasta la próxima semana por supuesto con mucho más villamitre digital esto es villamitre que nos vemos en el próximo vídeo y